Y en la siguiente presentación vamos a amoblar y a decorar con personalidad y estilo. El ambiente elegido para esta renovación es el comedor y la propuesta de cambio de Hiper Wally se inicia con este juego cuya mesa de roble maciza de lustre medio presenta medidas amplias de 1,80 por 1 metro para 8 comensales cómodamente sentados en sillas con estructura de roble tapizadas en ecocuero y respaldo de ratán. Se eligió una decoración muy versátil que combina elementos rústicos como el camino de mesa con motivos incaicos y elementos bien modernos de cerámica artística satinada que se traducen en el cuenco bicolor y las esferas de medidas varias además del porta velas de vidrio tallado. Vamos ahora al amplio vajillero de 1,70 también de roble que combina puertas vidriadas, estantes y cajones. La decoración en distintas tonalidades de rojo y gris incluye un dúo de jarrones longilíneos, un objeto con forma de hoja sobre base de metal, además de jarrones para piso y mesas auxiliares o dresuar, floreros y una lámpara vanguardista de base geométrica y pantalla de organza plisada. A la hora de vestir las paredes la propuesta se completa con una interesante colección de cuadros y espejos. Hasta la próxima semana desde Catamarca 823.